Así fue nuestro taller de ramen, vamos a verlo. Bueno, atrendí realmente cómo es que se hace el ramen, la salsita del cerdo, del pollo, desde cómo cortar todos los ingredientes, cómo se tendría que preparar y realmente cómo utilizar también todos los utensilios y cómo separar todos los ingredientes de manera correcta para que tenga esa combinación de sabores. La chef pues me pareció muy buena, muy paciente, explicó con mucha calma, iba con todos explicando, sí sabía que tenía mucho conocimiento de cómo realizar todo, ¿verdad? Y nos iba dando tips de cocina en general y del ramen en específico que era la receta. Porque realmente pues es un momento pues bastante agradable, la receta sale muy deliciosa y la verdad es que sí lo recomiendo bastante porque uno aprende mucho.